Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ferretería WTC Mr. Ferro Hoy queremos hacer este vídeo, no vamos a enseñaros nada, queremos vender, ¿vale? Hay que ser honestos y somos unos avariciosos emprendidos, ¿vale? Entonces, dado que se acerca la temporada de desbroce, bueno, vamos a mostraros unos discos, o sea, perdón, unos hilos nuevos que hemos tenido que desbrozar, son hilos de 3mm y 4mm y medio, tanto en bobina grande, grande, como en bobina pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este tipo de hilo, el de 3mm, sí es cierto que se puede emplear con, bueno, con algunos cabezales automáticos, ¿vale? Pero este tipo de hilo, realmente lo que más se usa son con cabezales de aluminio, ¿vale? Con cabezales multihilo. Entonces, los cabezales automáticos, los que funcionan dando un golpe contra el suelo, ¿vale? Con estos hilos se suelen atascar, ¿vale? Hay algunos que admiten 3mm, 3,5mm, pero 4mm y medio, que yo sepa, no hay un cabezal que admita cuadrado de 4,5mm, ¿vale? Entonces, son, pues bueno, hilos muy recomendados para este tipo de cabezal, ¿vale? El multihilo. Son discos, bueno, muy duros, de una sección muy grande, como el de 4,5mm, que lo normal es que lleguen hasta 4mm, pero bueno, nosotros no trabajamos hasta en 4,5mm, ¿de acuerdo? Entonces, son hilos que se caracterizan por tener una dureza elevada y bueno, para trabajar en esas zonas en las que tenemos mucha hierba muy densa, muy dura, retama, o sea, vegetación densa, ¿vale? En la que los hilos normales se parten muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los tenemos disponibles a la venta con transporte gratis y nada, cualquier duda que tengáis, nos avisáis y vamos, estamos encantados en venderos, un saludo, suscribiros.